¡Vive la feria! Acatepec dos mil diecisiete, lunes veinticuatro de julio, damos inicio con la caravana automovilística, salida a las ocho treinta de la mañana frente al bachillerato Frida Calo de Santa María Cuapan, corre la voz, para que tu amigo traiga su carro bien adornado, la recepción de la caravana automovilística en el arco a las once de la mañana, por nuestro párroco, Luis Miguel Ramírez Ortiz, y autoridades, posteriormente, misa de bienvenida a todos los paisanos que nos visitan, invita la familia Romero León, y presidencia auxiliar. Diez de la mañana, torneo de fútbol siete, infantil y femenil, en el Deportivo Acatepec. ¡Preparen los cuacos! Porque nos vamos a las carreras de caballos, iniciamos a las catorce horas con las de compromiso, el cacahuate de San Simón, contra la coqueta de Acatepec, la traviesa, contra el moro de cuatro rayas, la catrina, contra Alexita. Diecinueve horas, eventos culturales, en la explanada de la presidencia, y coronación de nuestra reina dos mil diecisiete, presentación de las instituciones educativas, presentación de nuestros adultos mayores de sesenta y cinco y más, además, la presencia de Carlos Lara, la voz que le cantó al papa, y después, a darle duro al bailando, completamente gratis, ameniza el consentido de la región, Maret de la Sierra. ¡Qué chulos ojos! Maret de la Sierra, cortesía de la familia Hernández Hernández. Martes veinticinco de julio, el gran día de Santiago Apóstol. Seis treinta de la mañana, mañanitas al santo patrón, con la banda El Retoño, cortesía de los hermanos Baker y Manuel Barragán. Ocho treinta de la mañana, ciclismo de montaña, diez mil pesos en premio a repartir, principiantes siete kilómetros, inscripciones gratis, élite, catorce kilómetros, inscripción doscientos pesos, inscripciones abiertas desde las siete de la mañana, en la presidencia auxiliar, evento patrocinado, por el señor Fausto Blanco Cruz y familia, nueve treinta de la mañana, gran torneo de fútbol siete, en el deportivo Acatepec, categoría libre varonil, premios en efectivo a los primeros lugares, doce horas. Misa con celebrada, por nuestro obispo, Rodrigo Aguilar Martínez, y párrocos que lo acompañan, quince treinta horas, jaripeo, jaripeo, lo que te gusta, qué chulo es el jaripeo, qué bonita es esta fiesta. Torneo de ganadería, diez mil pesotes a repartir, Rancho el solitario, el chaparral, la conchita, los ilegales, el manantial, la lumbre, el pitallo, Rancho el tornado, los potrillos, este evento va a sacar chispas, narrando las emociones, el cuervo, cuota solamente treinta pesitos, adquiere tu boleto en la presidencia auxiliar, evita aglomeraciones, veinte horas quema de fuegos artificiales, diez treinta de la noche. Bailazo de feria, llega, la excelencia, en música viva, Leo Sorcia, sabes, que te quiero con el alma enamorada, Leo Sorcia, alternando, la valentía, norteño banda. La valentía, norteño banda. Preventa, ciento veinte pesos, taquilla, veinte pesitos más, venta de boletos en la presidencia auxiliar, materiales a Catepec, y cocina San Miguel, te esperamos para divertirnos al máximo, en Santiago, Catepec, dos mil diecisiete, este veinticuatro y veinticinco de julio. No faltes.